Hablando de comandante, la verdad, cuando uno ve la historia de él, decís, ¡ay, qué poco hice en la vida! Porque claro, es piloto, el chino me dijo decir, es comandante de línea aérea, pero piloto, productor, actor, chef, empresario, director, hace pelis, cine, documentales, tiene restaurante y maneja aviones, como cuando vos vas a tu casa. Bienvenido con el tape poco correcto, Enrique Piñeiro, mirá. ¿Cómo le va, Piñeiro? Creo que bien. Piloto, médico, actor, productor, documentalista, filántropo, solidario, activista. ¿Podemos sacar filántropo? Siempre fue bastante inoportunado. ¿De dónde son tus amigos, Ricardo? Enrique. Eso por no leer los diarios. Ricardo es el de las modelos. Me dicen Marcelo, me dicen Luis. Luis, claro. No pasa nada. ¿Sos feliz vos? Estoy en un pico de extroversión. Lo que pasa es que soy como muy... Eso. Ah, bueno, sacamos a pie el acelerador. Tranquilo. Bien. Es así, totalmente. Y aparecí en este mundo así. ¿Qué opinas de la nueva bombonera? De ninguna manera. O sea, voy a encadenarme. ¿Estamos todos locos? No. La salud empieza en la cocina. ¿Le cocinas a la gente o no? No, no, le doy un número de teléfono para que se acuerde de la receta. 4, 1, 5, 1, interno 5. Interno 5, 1, 5, levadura seca, 270 de agua, 9 de sal. Me parece raro. Se acabó. Se acabó. Me rajaron. Listo. Me bajo. Bueno, ¿qué te pasa cuando ves todo ese viaje como si fuera una especie de la historia de la vida? ¿Viste que va apareciendo ahí? Sos un montón de cosas, Enrique. Sí, pero quiero decir una de las que dijeron. A ver. Puede ser porque no soy empresario. No sos empresario. No, señor. Yo en el restaurante cocino. Lo empresario lo maneja otra gente. Yo de eso no entiendo nada. No me gusta. Me aburre y no soy empresario. Entre todas las cosas que se dice... Entre todas las cosas que se dice... No, no, el restaurante es mío, pero no soy empresario. Soy libre pensador de la cocina que contrata gente que le administra el restaurante. Clarísimo. Está perfecto. Y otra de las cosas que también, cuando uno estudia tu vida, que tampoco decís, no quiero detenerme ahí, cuando uno dice filántropo. Cuando uno va por el lado de una persona que quiere generar impacto ayudando a las personas que necesitan ser ayudadas. ¿Qué te pasa con eso? No, tengo problema con la palabra filántropo porque Bill Gates se define como filántropo porque reparte la plata que le sobra. Pero Bill Gates es amigo de Jeffrey Epstein, que no sé si tienen claro... Sí, señor. Sí, señor. Es un tipo muy complicado que tenía toda esta red de prostitución infantil. Y es como se mezcla todo ese círculo y entonces... Sentís como que es un esnovismo. Me da impresión la palabra. Es como que me lleva enseguida a esas dos caras. No me gusta. Bueno, ¿cómo lo podemos redefinir? Las palabras me generan imágenes, con los nombres también. ¿Y cómo lo podemos redefinir? ¿Cómo lo podemos redefinir como un tipo con empatía? Un tipo que podría haber tranquilamente no haber hecho un montón de cosas y sin embargo te dedicas a ayudar a un montón de gente que lo necesita. Saquémosle el nombre de filántropo. Yo creo que es una especie de capitalismo disruptivo porque el sistema capitalista te permite acumular al infinito. Y si vos entendiste o aprendiste o te autoeducaste para invertir y ves que ganás plata sin hacer nada, levantar el teléfono y comprar acciones de este, vender aquella, y vos decís, pero esto no está bien. O sea, porque de chiquito te meten el mito de que el ahorro es la base de la fortuna. ¡Mentira! ¿A dónde es la base de la fortuna? Te lo vas a comer la inflación en dos minutos. O sea, si vos no aprendés... Antes, la estabilidad de la moneda era una responsabilidad de los Estados. Estaba ligado al oro. Y todo el Estado cuidaba tu moneda. Vos trabajabas, tenías un sueldo. No se te desvalorizaba a ojos vistas como ahora. O sea, la entrada al show la dejamos en el precio de abril. ¿Sabes? ¿Un dólar con 80? Nada, nada. Entonces yo digo, bueno, está bien, yo me la puedo fumar y me la voy a fumar y listo, porque de paso colaboramos un poco con este tema de crisis. Pero por otro lado decís, no es justo que te mientan así cuando cortaron el patrón oro y entonces ahora todo el mundo imprime lo que quiere. Y conservar el valor de la moneda ahora es tu responsabilidad, no la del Estado. Y de chiquito nadie te lo dice. No te dicen, che, loco, aprende a invertir, trata de pensar... Diversificarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacés algo con la plata porque te la van a sacar así del bolsillo? Con 140% de inflación. O sea, la inflación está hecha y te lo dicen así, derecho, para hacer creer que das un aumento cuando en realidad le estás dando una rebaja al sueldo. En esta línea de lo que vos decís, que vos podés estar parado en un lugar, pero te interesa el resto y te interesa colaborar. ¿Cómo ves la situación actual del país? Hoy, ¿dónde estamos parados? Después del domingo, esta semana. Está todo mal. O sea, la verdad, no me salen esos discursos optimistas. Está muy mal la cosa. Porque no quiero hacer valoraciones individuales de candidatos ni nada, pero la verdad que son opciones que en un punto no van. O sea, con un gobierno... Olvidemos de las personas. Un gobierno que termina sus cuatro años de mandato con una inflación totalmente descontrolada, es un gobierno que no le está haciendo ningún favor a nadie. Las propuestas opuestas... Ah, mira, sí, pero ¿qué pasó? Vino el nieto de Trump. ¿Entendés? No... Yo pensé que cuando la selección ganó el Mundial iba a servir de... Unión, de impulso. De referencia. De referencia. Un equipo. Trabajo en equipo. O sea, los egos guardados en el placar. Liderazgo. Liderazgo transparente, honesto. El ejemplo del liderazgo. ¿Entendés? Porque... Y dentro de la cancha y fuera de la cancha. Porque los dos, Messi y Scaloni, son figuras inspiradoras. Yo dije, por ahí, algo de todo eso lo tomamos... En el restaurante, digamos, Holanda 74. Como paradigma del trabajo en equipo. Y ahora quiero photoshopear una con uno de Holanda... Porque la Holanda de Robben ahora es un asco. Es una cosa horrible. Pero no juegan mal. Son sucios, son provocables. No juegan al fútbol. Pero eso sí que jugaban. Y sorprendieron al mundo y yo lo vi. Yo digo, descubrieron el trabajo en equipo antes que la línea aérea. Y me gustaría ahora hacer un asito paradito como estaban entre uno, Argentina y dos. Esto es lo que nos motivan. Te propongo lo siguiente, Enrique. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos se va a sumar el resto de nuestro equipo para que también hagas sus preguntas poco correctas. Y también te queremos proponer un desafío. Sabemos que te gusta cocinar y nos enteramos que sos una de las personas en el planeta Tierra que mejor huevos fritos hace. Y te queremos desafiar para ver si realmente estás así. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer un pequeñísimo corte. Seguimos charlando con Enrique Piñeiro y disfrutando de esta tarde de viernes. Corte y ya venimos. Bueno, a ver. Vamos a ponernos serios porque hoy Enrique Piñeiro nos va a enseñar a cocinar. Yo no como huevo, voy anticipando. ¿Cómo puede ser eso, Polio? No me gusta el huevo. No te gusta el huevo. Te tengo rechazo. ¿Pero qué es? ¿Un huevo frito esto vamos a hacer? Te falta acampamento, eh. Te falta mucho acampamento. Creo que tienes razón. Pero pará, el olor ya me da asco. No digas, ¿cómo va a ser asco? Mi madre me dijo, la comida asco está mal. No, no, porque yo voy a participar. Voy a hacer mi huevo. Voy a demostrar mi... ¿Ustedes vuelven a hacer todo esto de verdad? Dicen, dicen aquellos que saben de cocina que Enrique Piñeiro puede ser tal vez uno de los grandes especialistas del huevo frito bien hecho. Sí, no sé. Ahora me picó y tengo ganas de ganarles. No, el tema es un concepto muy simple porque acá hay una creencia que el fuego tiene que ir al máximo siempre. Y esto no es así. Y esto no es así. De hecho, vos lo querías poner al máximo. Sí, es verdad. No te estoy mandando en carne. Enrique Piñeiro hay que cocinar todo muy... ¿Vos pones esto en un piloto, arriba del piloto? ¿Pones el huevo? Un poquito de aceite. Sí. Lo dejas en el piloto. Pones el huevo, te vas a duchar, si querés, volvés y lo vas a poder sacar así, con la mano, el huevo frito. No lo vamos a hacer porque el programa... Yo soy de ducha larga. Por eso. Pero aunque no pasa nada, pero es baja temperatura, baja temperatura. Y de verdad te va a quedar muy bien si lo haces en el piloto. ¿Viste la llamita del piloto? Sí, sí, sí. Pero vos sos medio como cirujano porque vos haces una disección del huevo. ¿Esto es así? No, lo separás. Hagamos una. A ver, vamos al proceso. Manos a la obra. Vamos al concepto. A ver, vamos. Si vos cocines el huevo con la yema, la yema pesa y toca el fondo de la sartén. Efectivamente. Entonces, la parte de abajo de la yema va a estar como el huevo duro, va a estar coagulada. Porque la proteína coagula a 64 grados. Muy bien. Por eso queremos huevos a baja temperatura, porque quedan más lindos. Y entonces, si vos separás y cocinás primero la clara, te va a quedar una alfombrita. Se hace una base y luego... Y después pones el huevo donde vos querés que vaya la yema, ¿no? ¿Dónde se le ocurre ir a...? No, en el medio, yo la quiero en el medio clavado. Entonces, tenés que ser el dueño de tu huevo frito, ¿no? Que tiré la yema y se fue al costado. ¿Cómo hacerlo? Para, no, pero tengo que explicar. Pero quiero ver si la práctica aplica. No es tan fácil, no es tan fácil. No, entiendo lo que decís, pero la verdad que... Yo lo digo, yo me acuerdo que era clac, clac, ahí, pero no. Esto es... A ver. Vamos a separar. Separar el huevo es... Tengo preparadas dos mil excusas por las cuales puede salir mal. No conozco de dónde vienen estos huevos. No sé cuánto tiempo se puede romper. Sí, eso lo sabíamos otra vez. Entonces haces así y separás y acá ponés... Mirá, salió doble. Salió doble, mirá qué suerte. Salió doble, doble yema. Esto es buen augurio, ¿o no? O será porque somos dos rompebolos. O cierta manipulación, quién sabe. Hay una manipulación genética, puede ser. O no genética alimentaria, qué sé yo. En fin, bueno, ya está separado. O una fiesta del gallinero y... Es raro. La sartén, un poquito más chica, estaría mejor porque por ahí necesitamos dos claras, pero... Bueno. Vamos con una. No va a salir muy redondito, ponele. Ves, no, se tiene pendiente. Me parece que el nivel de intensidad calórica de la sartén... Pero ahora entienden por qué manejo un avión, o sea, está haciendo una perfección el huevo frito de verdad, Diego. No va a quedar redondito o la sartén es más grande. Para hacer un solo huevo tenés que tener sartenes más pequeñas. Claro, pero me parece que la coagulación para llegar a 65 grados puede llegar a suceder... Yo creo que en el noticiero de la noche. Yo creo que recién embaraz y termina el... Ya vamos a tener presidente, lo que te digo. ¿Cómo se sube? Se sube, apretamos primero la hornalla. Ahí va. Mira, apretamos primero la hornalla. Está para pasar platos al restaurante, ¿eh? No sé. Ahí vamos, perfecto. Ahí está. Tengo un poquito más de intensidad. La intensidad que va a generar que la yema llegue más rápidamente. Bueno, claro, por eso nos gusta más el fuego, porque entendemos qué está pasando. Acá con la inducción... No se sabe bien. Lo mismo con los huevos. Yo opino por algo. Ahí empezó. Ahí empezó la coagulación. Estamos hablando del huevo frito 1. Imagina que el huevo frito es una cosa simple. Plano cenital, por favor. Ahí está, mirá, ahí lo vemos. Ahí estamos. Ahí está sucediendo en este preciso momento. ¿Esta paciencia también se necesita para volar? Mucha más, mucha más. Esto, bueno, se está haciendo. ¿Aún le cocinaste un huevo arriba de un avión? No. En general aplicamos muy poco calor. Tenemos hornos para regenerar, porque si empezás a tener fuente de calor arriba de un avión, pues te da problemas. Es peligroso, ¿no? Que no queremos, sí. No queremos. No queremos. Definitivamente. Bueno, ahí se está haciendo bajito. Guarda. Está sucediendo. Está sucediendo. Se está dando la coagulación, chicos. Y después eso... ¿Qué? Después eso... Bueno, ahora tenemos que sacar otro tema hasta que esto se va. Ah, no, no. Ahí está. Voy a la pasión que lo estaba como diciendo... Pará, pero pongo algo. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa. Ya que él se puede ir a bañar haciendo el huevo. Claro. Vamos a hacer las preguntas poco correctas y después volvemos a terminar el huevo frito, si les parece bien. ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto tiempo se necesita? Esto ya está empezando a suceder. No conozco este hindú. Ah, bueno, bueno. Yo haría las preguntas sin... ¿Por qué no vienen acá solo? Claro. Vengan. Vengan, vengan. Me gusta mucho la idea de que vengamos todos a la cocina porque este es un espacio... Nos estamos preparando porque mañanísima empieza el viernes y seguramente va a haber mucha cocina. Entonces estamos empezando a sentir esa energía. Ay, me siento en mañanísima acá, te digo. Sí, mirá. Vení, tontita, ven. A ver, es doble yendo. Es doble. Es doble yendo. Ay, sí. Qué increíble. ¿Aceite o manteca? Aceite, siempre. ¿Por qué? Mi papá siempre decía manteca. Pero tu papá... Paz, descanse. Ojo con lo que vas a decir. Ojo. Morió. Escuchá, me quedó la duda esta. Esto vos lo cocinás aparte y lo tirás... Menos saludable la manteca. Después, esto, Enrique, lo vas a cocinar aparte y lo tirás ahí en el medio o... No, no, no. Lo voy a poner acá para que vaya recibiendo calor, pero que el piso de la yema no se coagule todo como huevo duro. Bien. Porque eso es lo que te pasa si tirás todo junto. La yema se abre camino en la clara, es más espesa, se apoya en el fondo de la sartén. A mí me queda deforme siempre. Me compré un cosito de plástico para así. Podés usar un molde. Qué perfecto. Pero acá no teníamos porque... Ah, el molde con formita. Claro. Si hubiéramos puesto dos... Puedo hacer un pulpo. De verdad. Porque haces así tres veces... No, no, no. No, igual tres veces para que se enrule el... Sí. Recién hablaba de que no puede haber fuente de calor arriba del avión. Yo me acuerdo cuando viajé por primera vez, fumaba como un hijo. Ah, bueno. ¿Qué pasa? No, esa. Íbamos todos atrás a fumar a la parte fumadora del avión. Chifladura. Una locura total. No podía fumar en el subte, no podía fumar en el colectivo. Las outflow, las cosas de presurización, se pegaban con la nicotina. Era un alquitrán. Y muchas depresurizaciones ocurrieron porque el outflow se pegaba. La válvula salía de aire. Y hubo un accidente de Varig en París que también tenía que ver con un cigarrillo en un baño. Se confirma que fumar mata. Sí, Enrique, ya que estás hablando de los aviones, me gustaría consultarte cómo está la industria de los aviones con respecto a las mujeres, a las pilotos. Porque es algo que hay como mucho mito alrededor de eso y seguro que lo puedes aclarar. A ojos vista. Charlamos mientras cocina, ¿no? Pero bien, también, es un problema de cocina. Ahí está. Le estoy indicando, le estoy indicando. Como si fuera un arquitecto del huevo frito. Claro, claro. Vamos a ir observando. Tiene doble yema. Este es un huevo que denota la buena energía del espacio. Es cierto. O es uno tuyo y uno del chivo. Es verdad. Yo tengo otra teoría, pero... Por favor, ¿eh? Parece que huevo... Creo que tiene que ver con un poquito de manipulación de la alimentación del ave. Ah, bueno. Pero bueno, cuando éramos chicos... Fijimos demencia y seguimos para allá. Una rellena con dos cabellos. Puede pasar, puede pasar. Claro. De hecho, hay gemelos. Total. No, pero pregunte. Cuando éramos chicos que venía la bolita y decían, te tocó doble yema. ¿Cómo es cierto huevo? Esas probablemente eran ciertas y no manipuladas. Hoy día te manipulan el color del huevo. Mirá. Sí, está como muy demasiado. De todas las cosas que sos, ¿sos mejor chef? ¿Sos mejor médico o sos mejor piloto? No, médico soy peligroso. ¿Qué es eso peligroso? Piloto soy muy seguro y muy profesional. Y cocinar me pongo mucho amor y mucha dedicación. Mucho estudio. Porque la medicina me sirvió mucho para cocinar. Porque conoces todos los procesos bioquímicos que están ocurriendo ahí adentro. ¿Y qué está ocurriendo acá, por ejemplo? La coagulación de la proteína, 64 grados. Y podés manejar... Porque en el fondo la cocina es HTTP, que no es Hypertext Transfer Protocol. Es humedad, temperatura, tiempo y presión. Humedad, temperatura, tiempo y presión. Ahí está. Cuatro cosas. Pará, y paciencia. La P es doble P. Doble P. Igual te baja. Cocinar te baja, te relaja. Totalmente, porque no podés estar haciendo otra cosa. No hablemos de fútbol con Enrique todavía. Tenemos que preguntar por el fútbol. El pollo está mirando... Tengo para hablar. Yo le tengo rechazo al... Pará, ¿qué querés hacer mientras...? ¿Algo quiere hacer? A ver. No, nada, ya está. O sea, coman. ¿Estamos? No, hay que ponerle sal. Un poquito de la sal. Sal, sal, sal. ¿Tenemos sal? Sí, tenemos sal, tenemos todo. Tenemos absolutamente todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, es excelente ya el salero, es excelente. Tira primero en su mano, porque no quiere... Sí. No, no, porque si después tira así... Mirá, 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 mirá. Para tener la medida, ¿qué es que le... Bueno... ¿Qué carajo? Te calmas, te calmas. Perdona, Enrique, no sabía que iba a pasar. ¿Qué hay que hacer con la sangre? Ni ponerla... Que no caiga en la mesa, porque si no vienen las brujas y tener que tirar sal. ¡No, no, no! ¿Cómo le vas a decir bruja a Mariel de Ileñardo? ¡No, no! Por favor, Enrique. Atención, atención, que si viene el momento de la emplatada. Claro, la cruz. Me siento Sampini, me siento Sampini, realmente lo digo. Comenzamos que el teflón acá está un poco complicado, ¿no? Ya no se usa con aceite. Me dijiste que no tengo campamento, es lo que hay. En mi campamento voy a estazarte. ¿Sabes qué? Soy víctima de tus propias palabras. En mi campamento voy a estazarte. Es lo que hay. Este teflón me despega, mirá. Es lo que hay. Ahí va, ¿eh? Ahí viene, 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 viene. Es que le ponen la faujita de acero. Estaba un poco rasqueteado. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! No, 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 no está feliz con él, no está feliz, no está feliz. Traría la precisión de un cirujano suizo y al final del día dijo... A ver, Chino, a ver, Chino, por favor. Bueno, voy a probar tu huevo. Me ven a hacer el paso. El huevo es el huevo, es el huevo. Yo no tengo responsabilidad sobre la calidad del huevo. ¿Cómo se nota que es un huevo gemelo? Se puede sentir por la textura. ¿Te gustaba muy vamos al living, Chino? Yo después te hago uno también. Nada más rico que la nobleza de un huevo. Pero ves que toda la yema está líquida, no está coagulada ahí abajo. ¡Me encanta, me encanta! ¿Quiere que nos quede mojar al cojín o vamos para el living? Bueno, no, no. ¡Vamos al living! ¡Vamos al living! ¡Vamos al living! ¡Vamos al living! Con huevo y todo. En vivo, en vivo, todo esto está armado. ¡Vamos al living! ¡Vamos! ¡A activo, vamos, vamos! ¡Vamos para acá! ¡A activo, vamos, me llevo esto! Mirá la movida que estamos haciendo. Es tremendo, mirá. Se queda lindo, ¿eh? Entonces, en vivo. Enrique, hablando de fútbol, ¿cómo estás viviendo ahora que se viene la final de la Copa Libertadores? Porque sabemos que sos fana de Boca, que quisiste ser futbolista también. Estoy muy enojado con Boca. ¿Por qué? Estoy re caliente. Yo también soy de Boca. ¿Por qué? A ver, si coincidimos. Primero, las políticas de conducción del señor Riquelme. ¿A vos también estás en contra de Riquelme como Milley? Que Milley dijo que estaba enojado con Boca, lo dijo hoy con Mauricio Macri, que habló, que dijo... No, 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 entonces estoy totalmente a favor de Riquelme y de Boca y me parece cabal. No, estamos jugando muy mal. Desde el juego no estás conforme, como está funcionando el equipo. Es horrible. Pero los refuerzos están bien, ¿o no? El tema es el funcionamiento. Pero el tema es que tienen que jugar como un equipo. O sea, el último campeonato fue gracias a River, lo tenemos que decir. Y fue así. Si River entregaba ese partido, sería campeón Racing. O sea, la nobleza deportiva de River nos permitió ser campeones. Hay algo que está mal. Me abriste una herida porque me acordé del penal que roba el man. Me quiero molerir. No, es que no hay que jugar más ni en realidad. Sí, es verdad. Bueno, encima le atajó un penal y además se fueron y le metieron otro gol. Como que no queden dudas. Entonces... ¿No te gusta el técnico? Perdón, eso con hecha de Boca, digo. A mí hace mucho tiempo no me gusta ningún técnico de Boca. Porque no sé cuál es el criterio para elegir los que jugaron en Boca. ¿Y el último que te gustó, cuál fue? ¿Guillermo? Cuando llegaron al final de Libertadores con... No, tampoco. Alfaro. Antes. ¿Bianchi? 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 De la... De la primera etapa. De la primera etapa de Bianchi. Tampoco era que jugábamos maravillosamente, bello a los ojos, pero bueno, era indiscutiblemente un equipo, funcionaba como tal y Palermo, para mí ese fue el jugador épico de Boca, Palermo. Qué jugador Palermo, eh. Qué jugador Martín. Me hacía las cosas. O sea, el último gol lo metió con los ligamentos rotos, volvió y me metió el gol. Un crack, un crack. Qué gran crack. Me cabeció de 40 metros, decía cualquier cosa. Gol de mitad de cancha. ¿Y qué habrá hecho con el travesaño? ¿Le regalaron un travesaño? No, un arco, un arco, un arco. Un arco, un arco, un arco. Bueno, pará, Enrique... Le hizo mal en la huevo, es terrible. Sí, sí, sí. Solo porque... Enrique Piñeiro regresó al Teatro Coliseo, eh. Esto es con volar y su mano, aterrizar es divino, para quienes quieran ir el 28 de octubre. ¿Cuándo es el 28 de octubre, chicos? Mañana. Mañana, mañana. Mañana, 20.30. La nueva función de despedida, entras por Tiquetet, así que si quieren ir a ver a Enrique, 20, 30 horas en el Teatro Coliseo para ver justamente a Piñeiro. Estoy seguro que nunca te hicieron un regalo como el que te vamos a hacer ahora. Esto es bueno lo que decís. Enrique Piñeiro, médico, director, cocinero, piloto, actor multifacético, el muñeco para jugar a volar. Mirá que lindo, 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 está viniendo para acá Roni Arias, que eso significa una sola cosa. Es lindo. Esto es un regalo en serio. Es un regalo que te pone contento. Viste que siempre te dan un shampoo. No, 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 no sabemos que no te gusta tomar porque tenés que manejar el avión si viene un avión hasta acá. No, no, shampoo de lavarte la cabeza, algún producto absurdo, viste, un jabón. Ay, me quedé de chivo. Escuchame, Roni está acá parado, te lo presento a Enrique Piñeiro porque yo la pregunta poco correcta. Luces. Esto me encantó, eh. Para que pongas en el camarín, sabes que es un gran regalo para el camarín. Enrique, hay una leyenda urbana que dice que detrás de todo gran piloto hay una más grande azafata. O comisario. O comisario. No me esperaba eso. ¿Cuánta realidad hay de los romances en los aviones? 100% diría. Yo, de hecho, hace 30 años había un comisario y creo que esta noche nos vamos a cenar porque nos casamos y tuvimos que... ¡Ah, no, 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 no! ¡Te digo! ¡Dije, mira cómo se soltó enrique! ¡De vuelta, vuelta, soltame! ¿De dónde me lo hiciste? ¡Suscríbete al canal!